Y regresando, el príncipe, Joni Vásquez, y dice Paparriquiqui, paparriquiqui, ale lo, le lo, lo, lai, lai, paparriquiqui Voy a contar una historia de un muchacho mexicano Que cada vez que lo encuentras, él te da siempre su mano Ese hombre es como un tren, canta, goza y baila bien Te invita a guarachar, todo el mundo a panchanguear Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a rumbiar Repítelo Belardi Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a rumbiar Con este coro que traigo yo Las palabras que siento llevan mis sentimientos Vengo aquí con mi sello, sin te acuerdas de aquello Mi país represento con orgullo y talento Somos más que llaves, ahí te dejo mi tres ¡Oye! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Va a gozar! Paparrín, paparrín, la gente lo llama paparrín Oh, eh, oh, así te lo canto yo Paparrín, paparrín, la gente lo llama paparrín Pero que yo te estuve y te mantuve calor, sabor y el baile que sube Paparrín, paparrín, la gente lo llama paparrín Pero que quimbara, quimbara, quimbama, quimbama Quimbara, quimbara, quimbara Y chimbalacachimba Paparrín, paparrín, la gente lo llama paparrín Soy dueño de la tarima Con mi mente, ay, te llevo pa' encima Ay, 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 canta y no llores Y rompe los timbales Y ya tú sabes Para llevar alegría Con este canto gitano Yo lo dedico a mi hermano Aquí traigo mi vendé Ven a gozar otra vez Con las palabras sabrosas Que ustedes por fin escuchan otra vez Ay, la, 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 la Y chimbalacachimba Babarín, tin, tin Babarín, tin, tin Y como dicen los vásquez Babarín, tin, tin Babarín, tin, tin Babarín, tin, tin Babarín, tin